Resolver en el torneo, solo lo que publicó que tiene que jugar la promoción. Arriba, Universidad Católica, tetracampeonato, lo que dejó esta nueva victoria, esta nueva gesta de Universidad Católica. El trofeo de campeón del fútbol chileno en manos de los cruzados. Una nueva vuelta olímpica, de esas a las que se han acostumbrado en la franja. La de anoche fue especial en la historia del club. Fue el cuarto título ganado de forma consecutiva. Los puede ver claramente en el césped de San Carlos de Apoquindo para la foto oficial del primer tetracampeonato de Universidad Católica. El punto en el que sacamos a relucir ya no es el hecho de siempre ser los primeros, sino que venir un poco de atrás y salir campeón. Así que eso es lo que nos pone contentos y en otro contexto también de campeones. Logramos salir campeones con diferencia, siendo que cuando faltaban cinco fechas había muchos que ya nos daban por muertos. Lo remarcan dos puntales del título cruzado. La franja supo venir desde atrás y como si de un déjà vu se tratara, remontó a Colo Colo en la tabla en las últimas fechas. Exactos 11 años del inicio de la década más dulce de la historia cruzada. El 5 de diciembre del 2010 cuando superaron a Colo Colo en el cierre del torneo. Casualmente también gritaron campeón contra Everton y en la vereda contraria cerraron la temporada con incidentes. Lo que veía era el ambiente aquella tarde de 2010 en el Estadio Monumental, lo que verá ahora lo que dejó la derrota alba en el Estadio Calvo y Bascuña en Antofagasta. Así terminó un sector del estadio por los destrozos provocados por hinchas albos. Quienes ante la derrota y sin posibilidades de título invadieron la cancha en más de una ocasión, lanzaron butacas y se enfrentaron a fuerzas especiales mientras desmantelaban el Estadio Antofagastino. Quiero decir que vamos a interponer acciones disciplinarias para todos aquellos que resulten responsables, tanto en materia de organización como también todos aquellos que fueron parte de los desórdenes que se generaron durante el partido. Lamentablemente en este espectáculo futbolístico falló prácticamente todo. Final de contrastes en la parte alta del torneo nacional. Universidad Católica festeja con justa razón un histórico tetracampeonato en torneos largos. Mientras Colo-Colo ve empañada su buena campaña por un cierre de temporada con problemas dentro y fuera de la cancha.